¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? ¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? ¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? ¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? ¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? ¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? ¿Qué es la garantía de los derechos y garantías ciudadanas? A quienes consideran que cualquier crítica, que cualquier preocupación en torno al proceso de la paz equivale a ser enemigo de la paz. A veces han dicho, son mentiras lo que está diciendo, mentiras, mamola. No han leído la constitución entonces. No saben lo que dice el marco jurídico para la paz. Simplemente leanlo, para que entiendan que el procurador no está diciendo mentiras. El procurador general en esta materia no puede, no debe, no quiere decir mentiras. Que se entiendan que hay una serie de límites que no se pueden transmitir, que ni la sociedad ni la comunidad internacional podrían admitir. Si se mantiene el actual diseño constitucional, si no logra la corte declarar inexequible las frases demandadas, propiciaría, podría propiciar escenarios de impunidad o mejor, sacrificios de las víctimas. La sociedad colombiana podría estar abocada a lo siguiente. A una absoluta flexibilidad rayana en la impunidad frente a la subversión, frente a los señores de la FARC y una inflexibilidad rigorista frente a los militares. Entonces, se podría estar ante este escenario. Los señores máximos responsables, genocidios, responsables de genocidios, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, sin un día de cárcel. Oígase bien, sin un día de cárcel. Y esa posibilidad la consagra el marco jurídico para la paz. Al lado de ellos, los señores paramilitares, entre cinco y ocho años, responsables de esa clase de delitos. Y los militares, con cuarenta o cincuenta o más años, por ser responsables de lo que hoy se ha denominado falsos positivos, que serían aplicables o serían sujetos de la justicia ordinaria. No se está pidiendo, no se está pidiendo ni impunidad en un sentido ni en otro sentido, cuando se está planteando que la justicia transicional sea aplicable tanto a unos como a otros, donde haya reducciones sustanciales de la pena, pero no ausencia de pena. La FARC son narcotraficantes. La FARC tienen esa doble condición de guerrilla y narcotraficantes. Y deben, entonces, no solamente renunciar a esa condición, sino entregar las rutas. Lo han dicho y lo han repetido y lo han reiterado, no quieren entregar las armas. Se habla de la dejación de las armas, y cuál es el contenido, los alcances de esa dejación. No es que nosotros no vamos a entregarlas, pero nos vamos a quedar con las armas, pero no las vamos a utilizar. Como dice mi abuela, cómo no, moñito, ¿no? Como no tenemos memoria, vamos a creer eso, que no van a utilizar las armas. Igualmente, la FARC tendrá que decir, informar toda esa georreferenciación de las minas quiebrapatas. En nuestro país existen un millón de minas quiebrapatas sembradas por la FARC. La información de sus nexos con la clase política y los funcionarios públicos y los particulares. Eso no se les pidió, acaso, a los paramilitares. Y de allí no se generaron todo un proceso que ustedes habrán conocido de parapolítica. Y no se va a hacer lo mismo con la FARC. O nos van a decir que no hay FARC política. Han llegado a admitir, admitirnos, a afirmar que ellos no se someterán a nuestros jueces porque los consideran ilegítimos. Y yo no he oído que el gobierno haya rectificado ello. He oído el silencio. El gobierno ha debido rectificar ello. Porque eso hace parte de la deslegitimación del Estado colombiano. A menos que por debajo de la mesa se haya pactado una constituyente. Creo que Colombia tiene la institucionalidad y tiene el Estado de Derecho que lo ha venido construyendo, no de ahora, pero ha venido construyendo desde hace mucho tiempo y tiene una vocación democrática. Y creo que usted representa todos esos intereses. Usted representa esa acción que necesita Colombia, tener una voz en defensa de la institucionalidad y en defensa de la Constitución.